con el siguiente invitado que tenemos acá en el piso sobre la reforma política. No digo que las ideas de hacer una reforma política en Tucumán hayan sufrido mil derrotas, pero sí sufrieron varias desilusiones para quienes aspiraban a que se genere una reforma política que transforme el sistema que se estableció con la reforma de la Constitución de 2006 que tantas dudas genera sobre la transparencia de los comicios. Estamos nosotros con el concejal José María Canelada a quien le vamos a consultar su visión y qué ideas tiene al respecto. ¿Qué tal José María? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por venir. A ver, mucho para conversar. Yo la verdad que desde que lo escuché al gobernador a hacer esta convocatoria venía pensando un montón de cosas. Primero tengo muy presente el 2015, esa elección escandalosa, que tuvo de hecho una sentencia que la declaró nula, que después fue revocada, pero bueno, todos recordamos esas plazas llenas de tucumanos reclamando transparencia, un sistema electoral distinto, que diera garantía de que su voto era respetado. Y en ese momento, la primera reacción del gobierno de Tucumán fue llamar, convocar el Tucumán Dialoga, donde convocaron partidos políticos, a la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales, en fin, se convocó a la sociedad. Hicieron un libro, yo lo tengo en mi biblioteca. Ese libro, inmediatamente después de publicarlo, lo guardaron en un cajón, y durante ocho años no hicieron una reforma de fondo que cambiara absolutamente nada. Sí, tenés la sensación de que fue un poco sarasa aquello. Pero no tengas dudas, más que Tucumán Dialoga fue Tucumán Monologa, porque luego nadie escuchaba, del otro lado no había vocación de hacer nada. Entonces, a mí, ¿qué cosas me llaman la atención? Primero, hay una cuestión de credibilidad. Y acá te hago una pausa. ¿Sabés qué? Yo tuve la suerte de ser profesor de varios niveles, posgrado, grado, pero lo que más disfruté fue ser profesor de formación ética y ciudadana con estudiantes de 14 años. Y ahí tenía un desafío que era didáctico, porque había que hablar de república, independencia de poderes, sistemas electorales, con chicos de 14 años. Y como parte de ese desafío, entonces, parte del juego en la clase era buscar preguntas o formas que lo hicieran llano al tema. Y yo pensaba, si yo tuviera que explicarle hoy a uno de esos estudiantes de 14 años lo que pienso de la reforma, cómo lo haría. Y la primera pregunta que me venía a la cabeza y te la voy a hacer es, vos tenés, no sé, en tu familia, exparejas, amigos, amigas, ¿alguna vez en tu entorno has tenido alguna persona que te prometía cosas y no las hacía? Una, dos, tres, cuatro veces se comprometía y te decía, bueno, pero ahora soy distinto, ahora voy a cambiar. Seguro, claro. Bien. Bueno, esa persona en Tucumán es el gobierno de Tucumán, que desde hace décadas dice cosas, se compromete a cosas, promete cosas que después no hace. Tucumán Dialoga fue un ejemplo emblemático, porque además eran más o menos las mismas figuras, los mismos ministros, el vicegobernador que ahora es gobernador. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora deberíamos creerles que tienen vocación de reformar esto? Entonces yo lo que creo es que como primera medida, antes que entrar a cualquier debate sobre la reforma de la Constitución, hay que preguntarse si de verdad tienen vocación de hacer esto. Si tienen vocación, hoy el oficialismo en la legislatura tiene más de dos tercios de los legisladores, con lo cual, ley de acceso a la información pública, la podrían transformar en ley, no hace falta tocar la Constitución. Ficha limpia, vos recordarás, generamos una presión bárbara con la sociedad civil, logramos considerar al legislador que se discuta, finalmente no sancionaron nuestro proyecto, sino uno del oficialismo que fue ficha trucha. Tan trucha que en la última elección hubo personas con sentencias penales condenatorias que fueron candidatos, que era lo que nosotros buscábamos evitar. Y así los ejemplos son millones. Entonces, me parece que el gobierno de Tucumán, si de verdad tiene vocación de mejorar la calidad institucional y transparentar cosas, puede hacer muchísimas de estas cosas por ley. Arrancaría por ley de acceso a la información pública. Entonces, tienen que construir confianza para que el resto del arco político les crea que lo que están buscando es mejorar la calidad de las instituciones. La confianza se construye con hechos. Y acá hasta el momento estamos hablando de promesas o de ideas de reforma que no se concretan. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se construya esa confianza a lo largo de este proceso? Depende exclusivamente del oficialismo. Insisto, tienen dos tercios de la legislatura. Yo creo que si dos, tres leyes emblemáticas que vendrían a traer transparencia a la provincia las sancionan, uno podría pensar que el gobernador tiene vocación en serio. Y además también creo que hay que hacer algunas distinciones. Yo cuando fui legislador, en el primer periodo tuve el honor de encabezar el proceso legislativo de reforma encomendado por el resto de los legisladores juntos por el cambio, liderarlo, fue un proceso colectivo. Y nosotros presentamos proyectos de ley para modificar sistemas de acoples, para evitar el acarreo a través de sanciones concretas, para garantizar el transporte de manera gratuita, para que se reglamentara el voto electrónico, que luego en una segunda instancia armamos un mix de voto electrónico con emisión de boleta para que tuviera el doble mecanismo de control. Hablamos de la junta electoral, presentamos proyectos para que dejara de ser un apéndice de quienes están en el gobierno y fuera transparente. Y todo eso a través de proyectos de ley. Pero además de eso, en aquel momento dijimos, pero ojo, porque esto es solo reforma electoral y nosotros queremos reforma política. Y reforma política debía meter en el debate, por ejemplo, al ERCEP. Vivimos en una provincia que no tiene agua. Que no tiene agua. Entonces, si hay vocación de avanzar en la reforma política, hay que meter los órganos de control, hay que meter la justicia, pero esencialmente tiene que ser una reforma la cual el oficialismo le diga al conjunto de los tucumanos y no solamente a la política, cómo es que esta reforma viene a mejorar su calidad de vida, de qué manera les va a impactar positivamente. Me parece que esto que usted plantea excede las aspiraciones del gobierno. El gobierno no está hablando de esos temas, está hablando básicamente de cuestiones puramente electorales. Bueno, si es la política, hablándole de la política, no sirve de nada. No entendieron nada. No entendieron lo que pasó en la Argentina. Si hay una reforma y de verdad tienen vocación de diálogo y de generar consensos, el primer consenso tiene que ser con los tucumanos. Y además, tiene que ser un proceso donde no haya ningún as en la manga. No puede parecer que vienen a discutir el sistema electoral para hacerlo más transparente y que en realidad lo que estén buscando sea, por ejemplo, cambiar la cuestión territorial para adueñarse de manera más fácil de las bancas en la legislatura o garantizar esto de quedar anclados, atados al poder. Supongamos que el gobernador Jaldo tiene una vocación real de generar un cambio en el sistema. Lo quiere hacer. Usted, como hombre de la política, que tiene muchos años siendo legislador, ahora es concejal, que tiene contacto con sus pares del oficialismo, percibe que hacia abajo en las líneas del peronismo haya una vocación por cambiar o en realidad están preocupados de que se quieran hacer reforma y que los puedan perjudicar electoralmente. Mirá, me parece que la gran mayoría de los dirigentes hoy no saben qué se trae el gobernador entre manos. Creo que esta es la verdad. Y si no saben qué es lo que se trae entre manos, creo que está directamente asociado a esto que te decía. ¿Qué pasó con el Jaldo que siendo presidente de la legislatura bloqueaba el debate del acceso a la información pública, tergiversaba ficha limpia, impedía la modificación profunda, sincera del sistema electoral? ¿Qué pasó en este tiempo para que ahora sea quien, en apariencia, según lo que dice, tiene vocación de impulsar esto? Entonces, para que esto sea creíble, insisto, tiene que haber acciones concretas. Vos lo decías hace un instante. A las personas, dentro o fuera de la política en general, le creemos por cómo actúa. Nosotros le creemos a las personas, generamos confianza por las acciones. Las palabras vacías son fáciles de decir y después viste que a las palabras se las lleva el viento. Entonces, paso uno, avancen, generen credibilidad, demuestren que quieren transparencia, el acceso a la información pública, ficha limpia. Mirá, yo me acuerdo cuando se reformó el Código Procesal Penal, que por supuesto todos acompañamos, te diría, el 99% de aquella reforma que fue positiva, que hizo que el sistema sea más ágil, oral, más transparente. una de las cosas que yo voté en contra fue el sistema de fueros. y armamos con mi equipo una campaña y los convocamos a los tucumanos a decir, fuera fueros, porque creemos que esto de extenderle los fueros a todo el mundo y que se terminen transformando en una herramienta de impunidad le hace mal al sistema democrático. Bueno, ¿por qué el oficialismo no avanza sobre el debate de los fueros en Tucumán? Creo que esas son las señales de lo que de verdad están esperando los tucumanos. Concejal, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.